¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo uno de los mejores mazos de estándar y sobre todo lo más importante, el más barato de todos los mazos de estándar. Porque en la mayoría de sus versiones llevan únicamente 4 raras y 0 míticas. O sea que es un mazo que puedes montar casi aunque estés empezando a jugar prácticamente, tanto en Magic Arena, porque no lleva casi ni raras ni míticas, como en Magic Físico o Magic Presencial, digamos, porque también vale muy poquito dinero en la vida real. Todas estas cartas es un mazo súper recomendado. Lo hemos jugado en muchas ocasiones aquí en el canal, en muy diferentes versiones. De hecho es un mazo que aún en sus diferentes versiones es muy competitivo, tanto para estándar como para explorador como para histórico. O sea que es un mazo una garantía, o sea que es una grandísima inversión. Vamos a hacer como siempre un pequeño test del mazo, os comento las cartas que lleva así un poquito por encima, por qué las lleva, etcétera, etcétera. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Pero antes os voy a decir que, bueno, tengo mucha suerte y tenemos que dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador que va a estar acompañándonos durante mucho tiempo aquí en el canal. Es Ground, es una compañía que se dedica a videojuegos indies, de acuerdo al desarrollo de videojuegos indies realmente, a ayudar al desarrollo de videojuegos indies. Y bueno, va a ser nuevo patrocinador, en los próximos días os daré un poquito más de información, detalles y tal, pero si les ayudáis a ellos me ayudáis a mí también porque me están patrocinando, así que todos salimos hablando. No os voy a dar ahora mismo mucha información al respecto, en los próximos días os daré más detalles, pero si queréis debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que os registréis con mi enlace de afiliado de Ground, lo cual me ayuda a mí un montón. También ayudamos a Ground y a esos pequeños desarrolladores que están lanzando juegos indies de altísima calidad. Son juegos gratuitos y podéis venir al enlace que os dejo abajo en el vídeo en la descripción, descargarlo, probarlo y la cuestión es la siguiente. Esto es lo gracioso, que simplemente por descargar los juegos y por jugarlos vais a poder disfrutar de recompensas gratuitas. Los juegos son gratis, las recompensas son gratis, lo único que hay que hacer es jugarlos y dejar una reseña y comentar un poquito el juego. Mandos, teclados, ratones, auriculares, tapetes... Bueno, ahora mismo tienen agotadas las tarjetas de regalo y las tarjetas de Amazon, de Steam y de Amazon de regalo. No sé por qué, pero supongo que cuando vuelvan a tener, pues volverán a estar aquí de regalo. Y de vez en cuando además sacan sorteos adicionales, más cositas adicionales, o sea, de regalo ya directamente, sin tener que jugar siquiera o simplemente jugando ya entras en sorteos muy chulos de PCs, consolas, Oculus Rift, movilidades de ese estilo. Este mes no tienen, pero ha habido meses que sí. Los juegos los cambian todos los meses, así que bueno, ya os digo, no os quiero dar mucho hoy la turra con esto, pero en los próximos días os daré más detalles y os comentaré. Y a lo mejor algún vídeo, probaré los juegos y el que me guste más o los que más me gusten, seguramente suba algún vídeo de ellos al canal para que podáis disfrutar los juegos indies de estos, pero de los buenos. No me entretengo más y vamos al tema de Monoblue Tempo, uno de los mazos fan favorite de aquí del canal. Ya sabéis que llevamos jugando Monoblue Tempo desde que salió Magic Arena en sus muy diferentes versiones. Y este año en estándar, pues mira, tenemos la suerte de que como no hay rotación, si montáis este mazo ahora os va a valer también para el año que viene entero, sin ningún tipo de problema para estándar. Y luego lo podéis adaptar a explorador o histórico si queréis más adelante, después de un par de años o lo que sea, ¿no? Bien, la carta clave, que es justo la que he dejado aquí a un lado, justo la única rara que lleva el mazo, es el Jin Arrogante. Por 3 es un asterisco 4. 4 de resistencia, que es un montón para poder aguantar casi en cualquier bloqueo y saltarse la mayoría de las chispas rojas, que están muy muy de moda ahora las cartas rojas, como ya comentábamos en el vídeo de ayer, y sobre todo luego que vuela. Entonces, este bicho al final acaba pegando de 5, de 6, de 8, de 10, pum pum, ganas en dos ataques y se acabó la partida. Pero no solamente eso, reduce el coste de los hechizos de instantáneo y de conjuro que lances en uno, por cada uno que tengas en el cementerio. No, perdón, ojalá en uno, del coste que es que he metido cartas, ¿vale? O sea, reduce en uno el coste, básicamente, pero sigue siendo buenísimo solamente con eso, ¿no? Relacionado también con cementerio, y ahora sí lo digo bien, Terror Tolarian es una criatura que vas a jugar por un mana azul, o ese es el sueño, The Dream, The Dream, es que lo juegues por un mana azul, un 5-5, rebatir dos, o sea, una carta brutal por un mana azul, cuesta uno menos, eso sí, ahora ya sí, por cada instantáneo o conjuro que tengas en el cementerio, ahora sí, así que, bueno, la idea de este mazo es muy obvia, ¿no? Ataca y se asusta que es igual al número de instantáneos o conjuros en el cementerio. Su coste se reduce en función de los instantáneos y conjuros en el cementerio, así que, ¿qué vamos a hacer? Tirar instantáneos y conjuros al cementerio todos los que podamos. Por ejemplo, para eso tenemos el Considerar, que no os dé miedo tirar un instantáneo o un conjuro al cementerio gracias a Considerar, además, solamente cuesta un azul, es instantáneo, es una carta buenísima. Luego tenemos, por ejemplo, también para ello, Set de Descubrimientos, te vas a descartar normalmente una tierra básica, pero si ves muy claro que puedes ganar la partida gracias a descartarte dos instants o conjuros, pues te descartas, te los descartas y punto, Set de Descubrimientos. Lo mismo, instantáneo, lo cual también es muy bueno para el mazo. Tu mazo es un mazo de contrahechizos, ¿vale? Que no lo he dicho todavía porque doy por hecho que lo sabemos. Entonces, poder jugar todo a velocidad instantánea es muy importante, o si no a velocidad instantánea, al menos muy baratito por un azul, o muy, muy bueno, que reduzca costes de las otras cosas, como el Jhin Arrogante, ¿no? Tenemos más cosas para ayudarnos, digamos, a conseguir estos objetivos, ¿no? Que os decía de llenar el cementerio. Por ejemplo, el impulso. Por solamente dos de mana instantáneo, vas a quedarte la mejor carta de entre las cuatro del top del mazo. Eso es tremendamente valioso. Me acuerdo, cuando yo empecé a jugar a Magic, salió justo el impulso en Visiones. Estamos hablando de principios de 1997, salió el impulso y fue una carta buenísima en aquellos tiempos. Se jugaba muchísimo y me alegra mucho volver a verla este año en estándar, pues es una carta a la que tengo mucho cariño. Enfodems, primeras cartas de Magic. Bueno, pues una carta muy buena que vuelve a pegar muy duro, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que ya estábamos comentando, pues que el mazo lleva un montón de contrahechizos. Llevamos un par de hora de dar el hechizo, llevamos un par de rayo dispersor, llevamos un par de negar, un par de hacer desaparecer, dos de cada. Y dos esparcir la esencia. Bueno, en particular, esta versión que estamos jugando, bueno, pues ya vea estas copias de contrahechizos, podéis alterarlas un poco como más os gusten. Yo preferiría tres horadar el hechizo, tres esparcir la esencia y cuatro desaparecer y no llevar negar o rayo dispersor. Eso sería un poco más mi estilo, pero eso ya, como digo, depende un poco del metajuego, del estilo de cada jugador, etcétera, etcétera. Para defender a nuestras criaturas o deshacernos un poquito durante un poquito de tiempo de las del rival, tenemos cuatro copias de Esperanza en Extinción, carta Tempo Pura, porque tú gastas un mana azul y al rival a lo mejor le haces perder un turno entero o seis de mana que tiene que volver a jugar una criatura de coste muy alto o una criatura que era una ficha que se pierde para siempre, etcétera, etcétera. Y escabullirse es muy importante para que cuando tengas cuatro de mana puedas hacer Jhin arrogante y decir, bueno, lo voy a salvar si me lo intentan matar sí o sí con un escabullirse, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el escabullirse es muy importante para salvar tus criaturas o incluso para ganar tiempo y hacer que una criatura del rival pierda un turno, digamos, en mesa. Luego, por último, roba cartas de coste alto un par de copias de flujo de conocimiento que en partida avanzada es lo que te da la partida. Es decir, imagina la típica partida que se estanca un poco te quedas ya con una o dos cartas en mano flujo de conocimiento te robas cinco cartas descartas dos vale, pero has robado las cinco que querías o sea, te has quedado con las tres que querías y ya está ventaja de cartas brutal para el final de la partida. Bueno, como os decía debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora pues vamos a probar un poquito vamos a jugarlo y bueno, voy a intentar no manquear demasiado estamos en un rango muy bajo porque ya sabéis que llevo un tiempo sin jugar Magic Arena estoy retomando ahora a ver, estamos a día 26 de julio ya no llego a Mítico a ver, si me pongo llego a Mítico lógicamente pero no, ahora no estoy yo con la moral de ponerme a jugar diez horas dos o tres días seguidos para llegar a Mítico así que hombre, a ver que si ocurre lo voy a hacer pero pero se tienen que juntar los astros porque estos días yo tengo muchos jaleos tengo muchas cosas tengo muchos frentes abiertos muchos canales además tengo otros juegos pero sobre todo además es verano y que en verano no sale por ahí además el fin de semana voy a estar fuera el viernes ya por la mañana me voy y ya no vuelvo a casa hasta el lunes o sea que no voy a poder jugar todo el fin de semana vale, ¿qué tenemos aquí? bueno, tenemos tempo tenemos robacartas y sobre todo salimos nosotros si no saliese yo quizás hacía Mulligan en busca de al menos un contrahechizo no tenemos ningún contrahechizo pero bueno con estos robacartas y el territorio de arena podemos hacer un buen trabajo para comenzar la partida así que me vale vale, en rojo esto es obvio no te viene nada bien por cierto que todo el mundo esté jugando mazos rojos no sé si subeselo a la mano para ganar este tiempo y hacer impulso al siguiente turno creo que sí lo voy a hacer porque sabéis que carta gana a las monorret un 5-5 rebatir 2 gana bastante a las monorret además el adivinar uno que acabamos de hacer nos quita otra tierra que ya teníamos demasiadas y nos viene genial y ahora mira podríamos dar continuidad a la jugada anterior con una esparcir la esencia sobre lanzabelo del monasterio aunque lanzabelo del monasterio no me preocupa demasiado sabiendo que voy a poder jugar un terror tolariano dentro de poco de hecho lo voy a dejar entrar prefiero quedarme enderezado este turno para hacer impulso y el siguiente turno si acaso esparcir la esencia a una criatura que sea mejor que pueda jugar el rival de coste 3 por ejemplo si nos juega un squee o algo por el estilo polluelo del fénix ya son muchos bichos ¿verdad? no me preocupa demasiado porque pega solo de uno en uno voy a hacer el impulso este turno y esparcir la esencia seguramente el siguiente turno nos comemos el daño no pasa nada vamos a impulsarnos jinn arrogante hacer desaparecer sede de descubrimientos el jinn arrogante yo diría que es la carta que me voy a quedar para tener un bloqueador volador y un bloqueador no volador y poder frenar un poquito al rival ¿no? vale otra tierra más de turno voy a quedar enderezado este turno porque con la sede de descubrimientos me puedo descartar el flujo de conocimiento es muy bueno pero también me gustaría jugar el terror tolariano lo antes posible si tenemos que contrarrestar algo lo vamos a contrarrestar otro apoyo del fénix me preocupa pero no demasiado este daño nos lo podemos comer a ver el rival que hace no hace nada más vale bajamos a 15 15 es un total de vidas todavía razonable a ver va a jugar algo más Kumano contra Kakazan lo juega después de haber atacado esto entra no lo puedo ni contrarrestar siquiera otro daño más bajamos a 14 y es nuestro turno vale vamos a darme 3 cartas buenas vale no está mal voy a descartarme el flujo de conocimiento como digo me da mucha pena porque es mucha ventaja de cartas y una esperanza en extinción dado que tenemos ya otra además nos hemos robado a 2 y con estos 3 instantáneos que van al cementerio de golpe esto baja a coste 2 el rival no va a poder pasar por encima de este terror tolariano también podríamos hacer Jhin arrogante con lo cual quizás el rival no se anima mucho a atacar y podemos o subir a la mano o contrarrestar lo siguiente que juega ¿sabéis qué pasa? el Jhin arrogante me gusta la idea ¿vale? vamos a jugar el Jhin arrogante me queda un mana azul suficiente para jugar cualquiera de las cartas por cierto nos hemos robado 2 otro esparcir la esencia quizás me podría haber descartado un esparcir la esencia en lugar del flujo de conocimiento espero no arrepentirme mucho de esto vale el rival 3 cartas en mano 4 tierras tenemos 14 vidas la cosa no está perdida todavía si me lo intenta matar podemos salvarlo con esperanza en extinción pero él tendría que gastar 2 cartas vale ese Feldon que entra con un contador más 1 más 1 aquí tenemos que bloquear ¿vale? no podemos seguir forzando vale eso está genial porque se está girando en su fase principal para ese impulso temerario y le ha salido a la montaña y un poner fin al festejo vale ¿ha jugado tierra de turno? yo diría que sí ha jugado tierra de turno ¿verdad? el rival yo creo que le voy a bloquear lo que más daño hace vale y se me ha ido se me ha ido el dedo y quería haber subido a la mano el Feldon excavador de Ronon pero me he equivocado yo ahí habríamos ahorrado 3 daños que le he regalado al rival que fallo más tonto ¿verdad? a tierra que no necesitamos más tierras que fallo más tonto que fallo más tonto y como lo vamos a pagar de caro bueno vamos con el terror tolariano y damos turno tenemos que quedarnos bloqueando los polleros que nos quedan solamente 9 de vida doble esparcir la esencia horadar el hechizo que lástima 3 vidas que he regalado contra una monorred no te puedes permitir regalar 3 vidas ha sido un fallo bastante garrafal se me ha ido la cabeza o sea que cabeza la mía obviamente es lo que habría que haber hecho habríamos ahorrado 3 daños tendríamos 12 vidas ahora y la partida en el bolsillo totalmente ahora esos 3 daños me están empezando a hacer dudar un poquito por cierto el rival ha juntado ya 5 tierras así que el horadar el hechizo se hace un poquito peor pero tengo confianza tengo confianza en nuestras posibilidades el rival va a tirar seguramente el primer final festejo lo cual nos va a dejar con 8 de vida casi inevitables está loco y sigue atacando pues un bloqueito por ahí y vale parece que va a jugar algo más si nos mata el Jhin Arrogante pues se muere que le vamos a hacer no pasa nada no es el fin del mundo si tuviese 3 vidas más este turno ya atacaría con el Jhin Arrogante y pasaría de un daño del pollito vale pues creo que se nos va a morir el Jhin Arrogante no podemos no podemos evitarlo así que nada más ahí estamos bajamos a 8 vidas lástima no haber podido salvarlo no haber podido protegerlo Kumano contra Kakazan que puede pagar con el horadar el hechizo y supongo que culminará además con el poner el final festejo no lo dejará perderse lo ha dejado perderse pues mira que bien vale pues no podemos atacar nos tenemos que bloquear al grabado Kumano y el Feldon que entra con prisa y necesitamos robarnos otro Jhin Arrogante es exilado por cierto está por aquí pero ya mismo qué lástima bueno el Jhin Arrogante pues bueno son gajes del oficio juegas contra la monorred es fácil el bloqueo esto hay que contrarrestarlo que para eso están los esparcir la esencia a ver cuál es la última carta de su mano y tenemos aquí varios daños que nos va a hacer el Pollo del Fénix casi inevitables uy un Skui que va a poder jugar desde el cementerio el siguiente turno vamos a esparcir la esencia no podemos permitirnos que entre podría haber gastado el Rayo Dispersor quizás habría sido más inteligente bueno está ahí la cosa y un impulso impulso que voy a hacer en mi fase principal a ver qué robamos vale no está mal del todo considerar o flujo de conocimiento difícil decisión esto nos puede dar 5 cartas pinta muy mal la cosa yo creo que esto pinta ya a casi derrota por eso voy a coger el considerar aunque sea menos ventaja de cartas damos turno al rival pero lo digo porque puede jugar el Skui desde el cementerio entra el Kumano como 2-2 Prisa más el otro 2-2 que tiene ya nos quedan 6 de vida esto nos deja totalmente fuera y esto es una habilidad lo pone en juego ah no dice lanzar ah vale chachi lo podemos contrarrestar pensé que era lanzar o sea pensé que era ponerlo en juego desde el cementerio lo está lanzando por tanto podemos contrarrestarlo es más debemos contrarrestarlo si no queremos perder la partida vamos a ver si se anima a atacar aquí supongo que como mínimo el polluelo ataca con todo ah justo otro polluelo claro ataca con 3 criaturas y queda un polluelo en el cementerio que ha dejado con el Skui porque tenía suficientes cartas en el cementerio y aquí perdemos que lástima bueno primera partida que no hemos conseguido no hemos conseguido ganar que le vamos a hacer no pasa nada hemos robado otra isla me ha dado otro considerar y otra hago muy bien buenos robos sí señor y con 3 vidas más tampoco habríamos ganado esta partida al final así que el error ha quedado diluido podríamos no haber bloqueado al polluelo del fénix con el jinn aquel que nos mataron quizás habríamos llegado a ganar la partida de esa manera pero bueno uno nunca sabe lo que tiene el rival en mano lo que puedes robar tú en ese momento la decisión me pareció correcta ahora a posteriori me parece incorrecta no tendríamos que haber bloqueado quizás al pollo pero claro es mucho más fácil hablar a posteriori que a priori cuando has visto el resultado si hubiésemos ganado esta partida diríamos ay que bien hiciste el bloquear aquel polluelo no pasó nada muchas vidas te salvaron podríamos a ver bueno no podríamos haber hecho de otra manera o sea teníamos una decisión en esta partida realmente si lo pensáis bloquear o no bloquear ese polluelo bloqueé y nos costó la vida bueno a ver que pasa con bonobluten pues justo lo que os iba a decir hemos salido nosotros y aún así no hemos podido ganar vale que significa eso significa que el metajuego actual de monorets no es muy bueno para monobluten vale o sea no es precisamente tu mejor emparejamiento es un mazo que lanza muchos hechizos muy baratos contra los que puedes hacer poca cosa realmente y como habéis visto lo que nos ha pasado es que los horadar el hechizo no han sido suficientes que nos ha podido matar el jinn arrogante con un bloqueo con una chispa y es un emparejamiento complicado es un emparejamiento malo y es el mazo más jugado del metajuego por eso yo ahora mismo aunque la monobluten pues un mazo que os recomiendo porque está bien porque vais a llegar a mítico con este mazo fácilmente con que deis un poquito de insistencia vais a llegar a mítico es un mazo mítico garantizado con 4 horas y eso es muy valioso en magic arena aunque eso yo no es el mazo que más recomendaría ahora mismo yo es que ahora mismo viendo como está el metajuego jugaría cualquier mazo con la capacidad de ganar vidas y ya está para asegurarte ganar a monored que va a ser el 20% de los emparejamientos una de cada 5 partidas si no más va a ser monored y además ganar vidas contra cualquier otro mazo agro que va a ser otro 20 o 30% de metajuego pues hace que ganar vidas sea muy muy valioso en el metajuego actual yo no jugaría nada que no fuese algo de ganar vidas en los próximos días os traeré mazos capaces de ganar vidas esa partida por cierto la que hagamos de jugar no cuenta o sea no le hemos hecho caso no le he hecho ni caso porque no contaba este no me gusta nada vamos a jugar al tempo ¿vale? esto es tempo él pierde 2 de manada nosotros perdemos 1 pero además adivinamos 1 y nos viene otra otra esperanza en extinción que es más pérdida de tempo me gustaría encontrar un counter para contrastar su siguiente hechizo es por ello se lo que pasa que luego las islas te van a sobrar eso es lo malo venga confiemos vamos a robar esa esperanza en extinción ganemos tiempo y ya está sigamos con el tempo ¿vale? lo que sí podríamos hacer ahora es meter el Jhin arrogante porque es posible que el rival no tenga mucha respuesta a este Jhin arrogante a ver puede que tenga un removal y nos mate el Jhin arrogante tampoco es el fin del mundo ¿vale? pero nos ahorramos que juegue el naturalista de Hukai desde su mano ¿vale? lo juega a ver si le llega para el removal pues sí tiene el removal así que no nos ha salido muy bien en el plan que yo tenía ah vale no tiene el removal vale perfecto pues este Jhin arrogante ya va a ser un quebrado de cabeza para el rival y la intención es que ya no pueda pasar por encima de él ¿vale? de hecho lo que voy a hacer es volver a subirle esto a la mano para que no pueda reducir los costes de los hechizos de su mano y aquí viene un impulso para el siguiente turno ese impulso me va a valer y el rival se rinde este impulso nos iba a valer ¿vale? ¿por qué? porque tenemos en mano un escabullirse para proteger el Jhin un hordar el hechizo para contrarrestar algún hechizo peligroso que pueda jugarnos y yo iba a asumir que jugase alguna criatura que pudiese ser incluso peligrosa aparte del naturalista de Hukai ¿vale? pero con naturalista de Hukai 4 de mana que posiblemente iba a tener y vamos a poder digamos más o menos interactuar con él con este hordar el hechizo probablemente y luego el terroctor alieno ya podría entrar el siguiente turno y esto iba a pegar cada vez más y más y más entonces yo lo veía ya bastante favorable aquí el rival se ha rendido quizás yo creo que un poco prematuramente aunque no sabemos cómo de mala era su mano supongo que era una mano mala fijaos que hemos perdido ventaja de cartas con esas esperanzas de extinción pero ¿qué hemos ganado? tempo hemos ganado la partida por tempo nos hemos quedado con 3 cartas en mano al final y el rival tenía 7 él tenía la ventaja de cartas que le hemos regalado a nosotros la ventaja de cartas pero a cambio nosotros teníamos una situación de mesa con ese Jin arrogante que iba a pegar 2 ya este turno que iba a pegar 3, 4, 5 el siguiente turno y que ganaban otros 2 ataques más muy rápido y el rival sabía que sus 2 siguientes jugadas de una u otra manera iban a ser anuladas porque se las iba a subir a la mano o se las iba a contraestar y por eso se ha decidido rendir o hay que al menos es mi pensamiento es lo que yo creo que ha ocurrido o que ha pasado por la mente de nuestro oponente en esta partida vale sale el rival otra vez estamos abonados a las esperanzas de extinción ¿están saliendo no mucho? turno 1 turno 2 pensad también que este mazo aunque no es un mazo agresivo los mazos agresivos se basan en la curva de mana también es importante para él en la curva de mana vale un mazo de artefactos ¿no? bueno he dado por hecho que es un mazo de artefactos pero no estoy seguro siempre que daño de combate a un jugador puedes sacrificarlo y si lo haces proliferas y además cuando muere hace daño a cualquier objetivo igual a su fuerza he dado por hecho que va a ser un mazo de artefactos porque los rojos negros sacrifice esto es para un mazo de sacrificio claro lógicamente suelen ser de artefactos aunque bueno podría ser algo ahí viene el primer artefacto efectivamente podría ser algo de temática de contadores también pero no esto es un artefacto tierra ha tenido buena suerte muy buena suerte con este sintetizador experimental que ya le está dando ventaja de cartas nos da turno podríamos subir esto a la mano pero tampoco tenemos prisa este mazo con el que nos estamos enfrentando es menos peligroso que la monorred agro que te tira todas las chispas a la cara y te gana o todos los bichos a la cara con prisa y te gana es menos peligroso pero es peligroso también ¿de acuerdo? no es tan rápido no es tan contundente pero es molesto ¿veis? más bichos ¿qué hago yo ahora? más uno más cero por cada contador de aceite sobre él siempre que otra criatura de artefacto que controlas vaya un cementerio desde el campo de batalla pon un contador de aceite sobre él ahora vamos a dejar entrar lógicamente y de momento nos tenemos que comer ese daño a ver si podemos jugar un bloqueador o algo en algún momento próximo a ver si lo sacrifica no creo para proliferar uno obviamente no le interesa todavía andar proliferando y que viene ahí el es un mazo de trasgos eso no lo vi venir ¿vale? es un mazo de trasgos vamos a contrarrestar esto que da más uno más uno a los trasgos además luego la ventaja la potencial ventaja de cartas que le puedo dar a largo plazo como era este fijaos que me estoy leyendo algunas cartas que eran cartas básicas que en el limitado se jugaban mucho y tal yo no me acuerdo lo que hacían exactamente esta igualeza sí que la he jugado en goblins en histórico o incluso en explorador o incluso en o incluso en otros formatos o modos más uno más uno y siempre que él u otro trasgo muera exhibe la primera carta del mazo y si es un trasgo la puede lanzar tenemos que contrarrestar el yunke es un mazo de trasgos y artefactos lo que me ha sorprendido un poco es que lleve a comer otros dos de daño ganemos tiempo vale podríamos subir a la mano el fundiforme pero vamos a seguir esperándonos a que juegue algo que realmente queramos quitarnos de medio y podríamos jugar el yunke arrogante pero esta partida no me siento tan agobiado como en la primera como en la primera partida en la primera partida contra la monoret agro me sentí un poco agobiado y tuve la necesidad de bajar un bloqueador vale este si nos lo vamos a tener que comer y esto es el principio del fin sacrificar un artefacto y crea los tokens y se nos empieza a complicar la cosa podríamos hacer el impulso pero no lo voy a hacer prefiero hacer la sed de descubrimientos y profundizar un poquito más en el mazo va a sacrificar el sintetizador experimental ventaja de cartas pura lo que haré será subirle el token a la mano bueno el token o el fundiforme vehemente que es un 2-1 ahora yo creo que es mejor el token porque le quitamos el único artefacto que tiene más 2-0 y amenaza mientras haya sacrificado un permanente este turno wow es interesante me voy a comer 3 de daño bajamos a 12 no es un mazo tan peligroso como la monorred es un mazo peligroso pero no tanto vale sigue sin proliferar lógicamente y ahí viene el trasgo insensato si le subo esto a la mano le dejamos sin artefactos y entonces deja de funcionar el yunque así que es lo que voy a hacer vamos a hacer primero lo he hecho mal realmente pero bueno el impulso para abajo tendría que haber hecho quizás primero las descubrimientos y nos vamos a descartar lógicamente en esta situación de una isla o lógicamente sí vale tierra de turno jinn arrogante y tenemos mana suficiente para tirar el rayo disperso a la cosa contra estar su carta más peligrosa y además el impulso y además poder bloquear con un 4-4 y al siguiente turno entra el tarot lariano creo que a partir de aquí ya vamos a empezar a perder menos vidas que antes esto solamente lo puede sacrificar después de haber hecho dania ¿verdad? sí wow vale sacrifica ¿qué es lo que es? ha sacrificado el propio yunque lo vamos a contrarrestar ah no solamente es para artefactos y para y para criaturas voy a hacer el impulso entonces en respuesta vale pues hemos robado el escabullirse o sea nos ha salido el escabullirse así que vamos a escabullirnos vamos a salvar el jinn arrogante vamos a comer mucho daño en este turno mucho 3-6-1-7 bajamos a 5 no bajamos a 2 bajamos a 2 vidas lo puede sacrificar ese 2 daño no bien jugado por su parte la verdad es que me ha pillado por sorpresa Rolive no que ha hecho lo de porque he pegado al final ah vale sí lo ha sacrificado esto ha crecido y nos ha matado justo justo nosotros no le matábamos más que 2 ataques más necesitábamos para ganar la partida ah que rabia vamos a jugar una última partida a ver si conseguimos ganarla y no quedamos tan mal porque la verdad que no estamos muy acertados con las decisiones bueno sí hemos hecho lo correcto yo creo o sea no teníamos otra opción mucho mejor la verdad y lo que pasa es que nos ha hecho este turno muchísimo daño nos ha hecho cuánto daño nos ha hecho 12 12 años este turno no me esperaba tantísimo daño con lo que tenía en mesa me ha pillado por sorpresa y lo ha jugado bien realmente una partida más una partida más me quiero ir con un poquito de satisfacción de ganar humillando a alguien pues me parece a mí que mal empezamos con este mulligan al menos salimos y esta mano si me gusta este robo nos la vamos a quedar y vamos a devolver o una isla o un impulso voy a arriesgarme devolviendo una isla prefiero quedarme con carnaza y confiar en que robaremos islas si veo que no robo islas con un impulso puedo pillar una isla también o sea que ese es un poco ese es un poco el plan flujo de conocimiento azul rojo blanco yes cae rojo azul blanco estoy un poco desconectado de estándar pero hasta donde yo sé mira dos islas más y el jinn para abajo lo vamos a tener que tirar me voy a tener que pillar la isla porque no hemos robado isla en vale el juego siempre te hace sufrir bueno con el flujo de conocimiento nos descartaremos las islas sobrantes que tendremos seguro es una yescai de control esta partida no va a ser nada fácil el negar va a ser importante mucho más importante que el esparcir la esencia que tenemos en mano voy a quedarme el negar por encima de las otras cartas porque parece que va a ser una yescai de control nos robamos otra isla no pasa nada porque al final quiero clavarle el flujo de conocimiento va a ser una ventaja de cartas que seguramente nos dé media partida y el rival sigue sin girarse o la última partida yo tenía la intención o tenía la esperanza de que puse una partida rápida para que el vídeo no se alargase mucho pero se va a alargar porque esta partida no va a durar poco si tiro ahora el flujo de conocimiento me lo va a contrarrestar 100% seguro y yo luego no tengo nada para darle continuidad así que no lo voy a jugar vale tampoco voy a jugar el terreno por 5 de maná porque me expongo totalmente a lo que él quiere jugar después así que de momento seguimos este Jhin arrogante tiene mejor pinta voy a jugarlo voy a forzar un poco de acuerdo ya sé que el rival lo puede matar le puedo hacer mil cosas pero me voy a arriesgar un poquito a ello vale bien mira un horadar el hechizo que vamos a poder aprovechar lo contrarrestamos porque como ha pagado 5 ahí está perfecto yo estaba un poco preocupado porque veía que el horadar el hechizo ya con el rival con 6 tierras en mesa no lo íbamos a poder usar pero mira como ha gastado fuegos de la victoria pues es una y es que hay de control de ventaja de cartas removals masivos iba a deciros pues vamos con el negar a ver si suerte y entra sí no tiene un contra el rival menos mal con 2 tierras enderezadas metía a mí a un contra hechizo a ver si tiene otro removal esto hace 2 daños nada más que nos lo hará nosotros digo yo la invasión de Tarkir no porque muestra dragón claro hace 2 daños salvo que muestre un dragón y muestra el zurgo y ojutai vale bien vale yo creo que voy a robar robamos 6 descartamos 2 es un buen momento guau no hemos robado más que una tierra bueno suficientes me voy a descartar una serie de descubrimientos que tenemos 2 y un impulso me van a quedar los contrachizos me van a quedar todos los contrachizos jugamos tierra de turno suficiente para hacer esparcir la esencia a sus zurgo y ojutai vale ahí está vale o sea que es una jeskai dragons vale jeskai dragons con zurgo y ojutai claro es verdad ahora que lo pienso ahora que lo pienso si que lo recordaba este mazo sabía de su existencia podríamos hacer 6 descubrimientos en fase principal pero no lo voy a hacer vamos a hacer esto voy a hacer solamente un dragón de aumento o sea un dragón un terror tolariano una serpiente para poder jugar cosas y yo que sé si tiene un removal masivo quizás con el rayo disperso o sea no quiero que me mate 2 terror tolariano sabéis a eso me refiero viene viene otro zurgo zurgo y ojutai que se va a comer un rayo dispersor de estos justo con las 3 tierras que tenía enderezadas no le llegan vale nos da turno vale vamos a ver ese descubrimiento a ver que ocurre vale y obviamente intentemos jugar a ventaja de cartas voy a descartarme la isla sigamos llenándonos de nuevo la mano y que el rival se vea un poco obligado a rendirse voy a jugar la tierra porque necesitamos todo el mana disponible voy a pegar de 5 y yo diría que este turno me voy a volver a quedar enderezado para jugar en respuesta a lo que él haga vale le quedan 3 cartas en mano caída solar aquí yo creo que si en respuesta robamos 8 cartas no es poca cosa robar 8 cartas una isla en 8 cartas es increíble me voy a descartar la esperanza en extinción las dos esperanzas en extinción yo creo de hecho y voy a guardarme la isla y voy a hacer escabullirse sobre el terror tolariano para que me queden dos manas enderezados y todavía poder hacer cosas así que salvamos a nuestro terror tolariano y el rival se va a rendir lógicamente digo yo porque ya vamos o sea casi no tiene ninguna opción mira ahora que me di cuenta me he descartado las dos esperanzas en extinción y me voy a arrepentir porque este token se convierte en un 2-2 después considerar otro esparcir la esencia tenemos muchos contrachizos ¿verdad? pero es un hard counter me lo voy a quedar me lo voy a quedar por si acaso juega otro otro draco ¿vale? tierra de turno volvemos a pegar y yo creo que es un buen momento para jugar un jinn arrogante que ya nos garantiza el ataque de la victoria en el siguiente turno y con todos estos contrachizos deberíamos poder ¿verdad? de hecho él no no sé si lleva contrachizos es que no lo hemos visto jugar ninguno venga ya puestos metemos un poquito de presión en mesa un poquito nada más vale la última partida parece que va que la vamos a ganar y parece que parece que vamos a marcar aquí de verdad como se ganan las partidas ¿no? vale pues eso se va a comer un para empezar venga un hora dar el hechizo a ver si paga dos más ahora págame otros dos más sin victimizar no hace falta victimizar le queda un van enderezado así que contra el estadio vale menos mal menos mal la última partida ha quedado todo guapo vale o sea ha quedado muy bien contra nadie es que hay de control de 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 dragones y buena partida menos mal menos mal que estaba todo preocupado así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado muchas gracias a todos por el apoyo por los me gustas las subs los follows compartir el vídeo en redes sociales y con amigos os recuerdo lo de ground me ayudáis un montón ayudáis a ground que son pequeñas empresas indies que desarrollan juegos y vamos a hacer una colaboración a largo plazo espero registraos ahí os lo garantizo merece la pena son muy buenos juegos y de los mejores juegos indies que vais a encontrar así gratis y además en desarrollo podéis echar una mano a que los desarrolladores los mejoren y tal así que nada muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau